Entonces, ¿quién nos ayudaría muchísimo? Y le hago un llamado, el periodista, porque él, lo invito aquí, le quiero hacer unas preguntas. ¿Qué sí? ¿Desde cuándo viene a México a tratar este asunto? ¿Por qué de repente, si él es un periodista famoso, le interesa retomar este tema y sobre todo darlo a conocer en estos momentos? Yo creo más en Salinas y gentes de la DEA. Presidente, en este caso usted ha apuntado a que pudo venir del Departamento de Estado que pudiera ser el de Justicia por el tema.